En Yamasá, en medio del llanto y del dolor, fueron sepultados en el cementerio de la Cuesta del Jovo. Los cuerpos de la pareja de esposos que falleció en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 35 del distrito municipal de Los Botados. La pareja, Alexander Arias de Jesús, quien era miembro de la Dirección Nacional de Control de Drogas, y de Yanira Rosario, ambos de 26 años, dejan tres niños en la orfandad. Ambos fueron definidos como dos jóvenes tranquilos, alegres y de mucho trabajo.